El cáncer más frecuente que parecen los hombres lo tratamos los urólogos y es el cáncer de próstata. Ese cáncer sigue ahí, se diagnostican más de 33.000 casos en España al año. Un 20% sin diagnosticar no quiere decir que no esté, quiere decir que los vamos a diagnosticar más tarde. Y eso no es nada bueno. Nos hemos dado cuenta que más del 90% de los pacientes que operamos con el robot conseguimos que tengan una continencia precoz. Precoz es desde la retirada de la sonda a las pocas semanas sin necesidad de pañales y llevar nada. Y además hemos conseguido más del 85% de resultados en pacientes que mantienen su erección, cosa también muy importante a la hora de plantear la cirugía de cáncer de próstata. El problema de la próstata es que no solo desarrolla cáncer de próstata, sino que también el crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata, afecta a más del 80% de los pacientes de más de 50 años. Muchos de esos pacientes van a necesitar tratamientos quirúrgicos. Entonces hay una gran variabilidad. Nosotros en nuestro hospital tenemos la tecnología suficiente y la experiencia suficiente para poder realizar los distintos tratamientos. Gracias por ver el video.